Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que no me conocen y el día de hoy te voy a compartir mi receta para preparar lentejas guisadas en la olla multifunción u olla a presión eléctrica. Así que quédate hasta el final para que descubras todos los detalles de esta preparación. Lo primero que voy a hacer será encender la olla en el modo de saltear sofreír. Vas a notar que este viene con un tiempo predeterminado de 30 minutos, pero hoy te voy a enseñar que tú puedes perfectamente utilizar la olla sin que pase del modo on al temporizador. Vamos a agregar más o menos una cucharadita de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de oliva. Como estás notando la olla aún está en el modo on, es decir que no ha empezado a contabilizar el tiempo, pero esto no significa que la olla aún no esté en funcionamiento. Otro ingrediente que vas a necesitar será zanahoria rallada. Yo tengo aquí aproximadamente dos tazas de ella. También tengo cebolla, pimentón y tomate, los cuales tienen una proporción de un cuarto de taza. Una vez puestos en la olla, los voy a sofreír. Condimentaré con sal al gusto, pimienta negra recién molida, comino, un poco de color, ya que me gusta que las lentejas queden amarillitas y mi toque especial de orégano. También voy a utilizar un caldito de gallina, este perfectamente lo puedes omitir si no te gusta utilizar este tipo de producto. Voy a mezclar muy bien y voy a incorporar dos papas medianas. Esta es la variedad nevada que ya sabes que me encanta y no la pelé, la lavé eso sí muy bien. Nuevamente voy a mezclar y nota que en pantalla aún tengo el modo on, pero la olla está perfectamente caliente y logra que yo pueda sofreír los alimentos. En este tazón tengo lentejas remojando desde la noche anterior. En caso de que a ti se te olvide hacerlo, puedes utilizar agua caliente, pero debes estarla cambiando. Esto lo podrías hacer por lo menos una hora. Las voy a escurrir muy bien y ahora sí las voy a incorporar a la olla. Recuerda mezclar muy bien todos los ingredientes para que la preparación sea perfecta. Mira que la olla aún está en el modo on. Como ya el sofrito está listo, lo que haré entonces será cancelar este programa y seleccionar el modo de fríjoles o granos, que trae también un tiempo de 30 minutos, pero para esta preparación lo voy a disminuir a 25. Ahora me voy a encargar del líquido, voy a utilizar la tacita medidora y pondré dos tazas de agua. Te voy a mostrar que no es necesario que tus preparaciones queden llenas de líquido, ya que como esta olla no bota vapor, entonces no tienen que estar altamente cargadas de agua. Mira que apenas queda cubierto. Luego de revisar que las válvulas estén correctas, vamos a cerrar la olla. A ella le va a tomar un tiempo de pasar de on al temporizador, pero no te preocupes porque justamente en este momento ya la olla está funcionando. Así que puedes despreocuparte y retirarte porque ella hará su trabajo. Una vez termine, notarás que en pantalla aparece la letra B, que significa que está manteniendo los alimentos calientes. Aquí tú tienes dos opciones, liberar el vapor de manera manual si es que ya necesitas la preparación, o como en mi caso, esperar a que ella lo haga lentamente, será completamente silencioso, tú no te darás cuenta. Y una vez tú ya necesites disfrutar de esta preparación, lo que vas a hacer es verificar que realmente la olla no tenga presión, hundiendo el botoncito y destapar. Mira como quedaron las lentejas completamente sequitas, suaves y ahora sí a servir. La verdad, este es un plato exquisito y altamente nutritivo. En mi casa, como te voy a mostrar a continuación, solemos acompañar estas lentejas guisadas con arroz, carne de cerdo asada y una rica ensalada, que en este caso es de zanahoria, mango y manzana, con un toque de cilantro fresco. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero me regales un like si te gustó esta receta. También te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y a mi canal de vlogs. Recuerda que puedes reproducir muchos más videos de este canal. Aquí te voy a dejar dos si son de tu interés. No siendo más, me despido por el día de hoy. Y recuerda que esto es Do It Laura.